Si, sonriendo de verdad, son tus ojos que dirán que hay amor dentro de tu alma. Si, en el bosque tú estarás y adiós encontrarás en el cantar de un pajarillo. Sonreír es cada día un vivir, todo vivir debe llevar el amor. Porque el amor viene solo de Dios. Si, y un río tú serás y gran cauce tú tendrás, si hay verdad en tus palabras. Si, el agua tú serás y al limpiar encontrarás lo hermoso de tu vida. Sonreír es cada día un vivir, todo vivir debe llevar el amor. No, si es que no hay sinceridad, nuestro mundo quedará solo y triste en el camino. No, si es que no hay en ti perdón, aunque viva tu razón, serás fuego que destruye. Sonreír es cada día un vivir, todo vivir debe llevar el amor. Por que el amor viene solo de Dios. Si, al subir tú caerás, pide a Dios y encontrarás a su mano que levanta. Si, al final tú ya verás Sonriendo algo en Dios Porque amándolo amaste Sonreír es cada día un vivir Todo vivir debe llevar el amor Porque el amor viene solo de Dios Sonreír es cada día un vivir Todo vivir